...a punto de estrenarse cuando Córdoba baila... ...un paseo por nuestra ciudad y por los bailes, las danzas, los cantes... ...todo lo que tiene que ver con Córdoba y su arte... ...muchos artistas cordobeses los que participan... ...y mucha gente arónima también que se van a sorprender... ...un paseo como les digo, que nosotros hacemos hoy. ...bueno pues estoy con una de las protagonistas... ...cuéntame cómo ha sido ese rodaje. La estrella de revelación, ¿tú te acuerdas de la gallega? Pues yo soy andaluza pero yo creo que va a ser la estrella de revelación... ...me quisieron vestir muy de viejecita y bueno... ...y yo que siempre voy a comprarme algo, digo no, yo ropa de mayor no quiero... ...pues a aquel día me colocaron bien... ...pero bueno, como me gustan estas cosas y colaboro, pues ya está. ¿Cómo te la pasaste en el rodaje? ¿Dónde? ¿Cómo te la pasaste? Ah, lo pasé muy bien, encantada... ...y se portaron muy bien conmigo y me ayudaron mucho, bien, muy bien. Bueno, para repetir, ¿no? De aquí podemos ya irnos para los Goya. Si ves que me meto debajo del asiento no buscarme más, ¿eh? Si cuando salga yo me pierdo, no buscarme. Enhorabuena porque seguro que va a ser un éxito, enhorabuena guapa. Venga, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, un paseo por Córdoba, estaba yo diciendo en la presentación... ...que nos vamos a dar de la mano de Fernando Solano. Así es, venimos a disfrutar un ratito, ¿no?, de un espersáculo con muchísimo acento cordobés... ...cuando Córdoba baila. En este caso, hoy ha habido una remodelación rápida, delegada, porque claro, resulta que nos cambian al Estadio 3 y tenemos que coger y cambiar todo rápidamente. Sabéis qué pasa, Ana, que por desgracia ya vamos teniendo experiencia y la verdad que los profesionales y compañeros del IMAE tienen ya la experiencia, actúan rápido... ...porque lo que queremos es, como siempre hemos dicho, seguir adelante, poder disfrutar de la cultura que tanto nos aporta... ...y tanto nos ha acompañado en estas etapas y eso es lo que hacemos rápidamente, pues volvemos a reinventarnos, a readaptarnos... ...para que podamos seguir disfrutando del teatro y de la cultura. Una invitación a la gente que siga pensando que efectivamente eso, la cultura segura y que hay que existir. La cultura, hemos demostrado que es uno de los lugares más seguros, que se puede seguir disfrutando, además animo a que lo hagan... ...porque es como una pequeña pildorita para el alma, eso sí, no debemos de olvidar tampoco la precaución que debemos de tener... ...porque esto todavía no está acechando y lo estamos viendo en los últimos días y aprovecho ya para hacer ese llamamiento a todos los cordobeses... ...y que vengan, vengan a disfrutarlo porque hemos dado, hemos demostrado que la cultura es segura. Pues vámonos con las danzadas. A disfrutarlo, gracias Ana. Laura Heredia, una de las participantes de esta danzada de Cuando Córdoba Bailas, tú en este caso, canta. En este caso canto y la verdad que parece ser que ha sido un éxito y espero que así sea... ...porque Fernando ha hecho una labor incomiable en esto... ...y hay un montón de artistas y yo estoy deseando ver las sorpresitas que hay... ...porque yo sé lo que yo he hecho, pero lo que las compañeras han hecho no, así que con muchas ganas, Ana. ¿Cómo fue el rodaje? Pues el rodaje fue muy bonito, yo he estado en barrio también ayudando a la gente y demás... ...pues entre los compañeros y el mío en concreto pues en El Potro y es un entorno precioso. Venga, ahora toca disfrutar. Venga. Enhorabuena anticipadamente. Gracias, muchas gracias. Hoy, como no podía ser de otra manera, hay que comenzar dándole las gracias. Gracias a todas las personas que con su enorme generosidad han confiado y se han prestado en alma... ...y por supuesto en cuerpo a que este trabajo sea hoy una realidad. Es difícil transmitir solo con palabra el enorme grado de agradecimiento que sentimos. Gracias también al IMAE y a su dirección por haber hecho todo lo posible para acoger en nuestro gran teatro este estreno. El mundo necesita evolucionar con un soporte cultural que permita abrir las mentes de sus habitantes. Esto es algo indiscutible. Sin un estímulo artístico pleno, nuestro progreso se producirá solo a medias y nuestras sociedades tendrán, por tanto, limitadas sus herramientas para poder desarrollarse. La cultura, y más concretamente los artistas, hemos pasado y seguimos aún pasando por momentos complicados, que ahora mismo sobra ya detallar. Justo en ese periodo tan duro, justo cuando el mundo parecía detenerse, no era momento de lamentarse ni de pensar qué podía ser de nosotros. Entonces, era justo el momento de ponerse en marcha. Cuando la ilusión y la ganas existen, pocas ni pandemias ni nada te puede parar. Y para ello existe una fórmula infalible para alcanzar ese éxito. Y esta no es otra que ponerse mano a la obra, no hay otra. Sin ningún tipo de ayuda económica y con nuestros propios medios. Y robando la expresión a mis compañeros, este trabajo está hecho a pulmón. Algo que nos hace sentirnos orgullosos. Así hoy os presentamos danzadas. Saber que ha adquirido la pátina del tiempo. La necesidad y el entusiasmo de reencontrarnos a nosotros mismos. Hallar nuestras señas de identidad que otrora dieron vida a la vida. En un respeto hacia lo antiguo. Es algo que debiera estar en la calle. En nuestros congresos, bibliotecas y ser blanco de investigaciones, ensayos y estudios. Nos encontramos en la Posada del Potro. ¿Qué mejor sitio emblemático de Córdoba para hablar de patrimonio? Patrimonio se asocia a preservación, conservación. Y entendemos por patrimonio a esos bienes heredados de nuestros mayores. Que está asociado a los recursos culturales, sociales, políticos y económicos. También tiene una vertiente material y otra inmaterial. La vertiente material, lo tangible. Bibliotecas, pinacotecas, museos, edificios como punta de lanza de los elementos arquitectónicos a nivel cultural. Sin ir más lejos la mezquita de nuestra ciudad de Córdoba. Los no materiales son la tradición oral, leyendas, músicas, tararías populares y por supuesto danza. La importancia de la preservación del patrimonio radica en el ADN del ser humano. Sería nuestro origen y el conocimiento del pasado es lo que nos hace avanzar positivamente hacia el futuro. Ese ADN de un país, de una ciudad o de un pueblo. Estamos en el Conservatorio Superior de Música de Rafael Orozco. En el mismo sitio, durante muchas décadas, estuvieron ubicados los estudios de danza. Y viene esto a cuento para hacer una pequeña reflexión sobre lo que para mí significa este trabajo. Yo creo que tenemos la obligación, diría que ética y moral, de poder preservar y divulgar para las nuevas generaciones ese legado que nosotros hemos recibido, en este caso del patrimonio dancístico. En esta casa donde estamos ahora, Don Luis del Río y luego otros profesores, no solamente enseñaron diversas facetas de la danza española, clásica, albénit, falla, granado, etcétera, también la escuadra bolera, sino igualmente muchas formas de danza popular que van preservándose y van difundiéndose de generación en generación. Por eso creo que la importancia de este documental está ahí, en eso, en eso justamente, en poder transmitir, en poder preservar algo que es inmaterial, pero que es una parte muy importante de nuestra identidad como pueblo. El folclore engloba la forma de ser y de comportarse de un pueblo. Si no hacemos nuestra esa realidad, por muchas clases teóricas que recibamos, no entenderemos realmente nuestra verdadera historia. El folclore no tiene su origen en la masa, la masa es infecunda, sino que arranca de un anonimato virtuoso que luego deviene popular. Nace justo allí donde se degenera un rito, donde se reviste un recuerdo persistente en el grupo y que ese anónimo recrea, funde e innova.